Bienvenidas de regreso al canal. En el video de hoy te quiero compartir los 5 mejores ejercicios de glúteo que tienes que incluir en tu rutina si quieres unos glúteos grandes, fuertes, tonificados, marcados, lo que me digas. Soy Gaby, antes de empezar no olvides suscribirte al canal para más tips de nutrición y de entrenamiento. Si quieres conocer mi blog te voy a dejar la información en la caja de descripción y también te puedes suscribir a mi newsletter por email para recibir tips todos los días. La verdad no todos los días, cada semana, pero bueno. El primer ejercicio que no puede faltar en tu entrenamiento es el rey de todos los ejercicios de glúteo y es el hip thrust. El hip thrust es un ejercicio que va 100% enfocado a la parte de los glúteos si obviamente hay activación de otros músculos a la vez porque es un ejercicio compuesto pero es el que más activación de glúteos implica. En este ejercicio lo que buscamos es empujar el peso hacia arriba utilizando pues los glúteos empujando con el peso sobre la cadera. No voy a meterme ya en la técnica de este ejercicio porque tengo un video completito de la técnica que te voy a dejar en la caja de descripción. Si vas empezando, si nunca has hecho entrenamiento lo puedes incluso hacer sin peso y si estás entrenando en casa lo puedes sustituir por algo como puentes. Es un patrón de movimiento similar. El hip thrust te va a ayudar mucho más que hacer puentes porque el rango de movimiento es mayor. A mayor rango de movimiento, mayor trabajo, mayor trabajo, mayores ganancias musculares, etc. El segundo ejercicio que tienes que incluir en tu rutina y este es el más complicado, el que la gente suele no hacer es la sentadilla trasera con barra. Y espera, porque mucha gente va a decir oye pero la sentadilla trasera con barra no es un ejercicio específico de glúteos. No, no es un ejercicio específico de glúteos. De hecho trabajas mucho más las piernas y un poco menos los glúteos. Pero la investigación nos dice que las personas que trabajan la sentadilla en conjunto con el hip thrust tienen muchas más ganancias musculares que las personas que no lo hacen. Este ejercicio es súper importante y no sólo para la parte de crecer los glúteos. También necesitas tener unas piernas fuertes para que, pues, esté sana a largo plazo. Y si tú eres de las personas que no quieres hacer sentadilla por el miedo a crecer los cuadriceps o crecer mucho en las piernas, te puedo ayudar diciéndote que las piernas es muy difícil que crezcan como la gente cree que va a pasar. Como si te dicen, me da mucho miedo aprender a manejar porque no me vaya a convertir en Schumacher. O sea, crecer el músculo cuesta mucho, mucho, mucho trabajo y necesitas seguir una programación de entrenamiento específico para eso. Va mucho más allá de hacer o no el ejercicio. Pero es muy importante que la incluyas para poder maximizar tus resultados. Ojo que estoy hablando de la sentadilla trasera con barra y no de la prensa de piernas o el hack squat porque estos ejercicios, aunque parecen ser similares, no tienen el mismo efecto que la sentadilla trasera con barra. El siguiente ejercicio lo voy a dividir en dos porque va a depender de tu nivel, pero es la sentadilla búlgara si eres una persona ya avanzada o los desplantes si eres una persona más principiante. La sentadilla búlgara es un ejercicio ya más avanzado. Si no tienes mucho tiempo entrenando y no tienes mucha fuerza, no te recomiendo que empieces directamente con este ejercicio. Es mejor que trabajes fuerza haciendo puros desplantes. El patrón de movimiento es el mismo. La diferencia es que en la sentadilla búlgara, pues estás cargando más peso en la perna de apoyo y eso complica un poco más el movimiento. Y también por la posición, pues incrementa un poquito el rango de movimiento. En cuanto a los desplantes, te recomiendo que los hagas ya sea hacia atrás o completamente estáticos. Estáticos se refiere a que el pie de atrás no regresa a la posición neutral. Cuando hagas los desplantes, asegúrate que tus pies no estén uno detrás del otro en una fila. No es la cuerda floja. Tienen que estar al ancho de tus caderas. Aprox, como si dieras un paso hacia enfrente, sin hacer paso del modelo de pasarela. Un paso hacia enfrente normal. A esa altura para que no pierdas el balance. Al momento de bajar la rodilla de atrás, debe acercarse lo más que puedas al suelo. De hecho, idealmente que toque el suelo, pero sin estrellar la rodilla. Y cuando estés haciendo el movimiento, concéntrate en que en el trabajo lo esté haciendo la pierna que está adelante, la pierna de apoyo. Un error común cuando estamos empezando es que cargamos mucho el peso en la pierna de atrás y se nos empieza a contracturar el cuadriceps de atrás porque está compensando todo lo que debería hacer la pierna de adelante. Concéntrate en que tu peso corporal esté apoyado principalmente en el pie que está de apoyo. No en el talado, sino en todo el pie de apoyo. Al momento de bajar la rodilla que está adelante, puede o no pasar la punta de los pies. No pasa nada si pasa la punta de los pies, siempre y cuando tu rodilla esté apuntando en la misma dirección a tu pie. De hecho, un error súper común es tener la rodilla por fuera del pie de apoyo o por dentro del pie de apoyo. En la sentadilla búlgara es lo mismo. De hecho, en la sentadilla búlgara normalmente la rodilla pasa la punta de los pies por la posición. Estos dos ejercicios los puedes hacer con peso o sin peso. A mí la sentadilla búlgara la verdad la prefiero hacer con mancuernas porque con la barra no me gusta, pero lo puedes hacer con barra si ya eres una persona muy avanzada. En el caso de los desplantes yo prefiero hacerlo con barra porque puedo poner un poco más de peso, pero también las mancuernas es una muy buena idea y las mancuernas las puedes sostener a los lados. Si eres principiante o intermedia te recomiendo mucho, mucho, mucho que lo hagas con mancuernas porque pues es más fácil. El siguiente ejercicio que tienes que incluir en tu entrenamiento es el peso muerto. El peso muerto tiene que formar sí o sí parte de tu rutina, tanto para tus glúteos como para tu salud y fuerza en general, así como la sentadilla. Y lo mejor es que a lo largo de tus programas de entrenamiento incluyas todas las variaciones de peso muerto, el convencional, el sumo y el rubano. Tampoco me voy a meter a la técnica, pero te voy a dejar en la caja de descripción el video de la técnica de estos tres tipos de peso muerto para que vayas a verlo después. Y el quinto mejor ejercicio para los glúteos son las adducciones y aquí te voy a incluir dos versiones. Uno, puedes hacer las adducciones sentada en máquina. En los primeros ejercicios activas toda la parte del glúteo, pero en este en específico vamos a activar principalmente el glúteo medio, es el que nos ayuda a hacer este movimiento. Las adducciones las puedes hacer ya sea en máquina o también las puedes hacer en polea. Hacerlas en máquina es súper cómodo porque ya nada más te subes a la máquina y lo haces, pero dependiendo del gimnasio y dependiendo de la máquina puede que no se acomode a ti. Por ejemplo, en mi caso estoy chaparrita, bueno, para mí yo soy chaparrita según yo, pero en mis 1,60 dime tú si mides más o menos. Y entonces veamos cuál es el promedio de altura. Con mi 1,60 las máquinas en la mayoría de los gimnasios luego me quedan muy incómodas. Ya sea que no puedo cerrar por completo, entonces la máquina me queda así como, o sea, realmente no hay mucho ejercicio y tampoco puedo hacer bien el ejercicio. De hecho, en la máquina del gimnasio al que estoy yendo actualmente ni siquiera puedo recargarme porque entonces no me llega la rodilla a la máquina para poder empujar, entonces es súper incómodo. Si ese es el caso, lo puedes también trabajar en la polea. En la polea es importante que el pie que va a trabajar cruce por delante, no lo cruces muy adelante, o sea, que no esté muy separado, trata de ponerlo adelante de tu otro pie, pero lo más pegado que puedas a ti, con la punta ligeramente así, una nava hacia adentro y empuja hacia afuera. Es muy importante que al momento de empujar hacia afuera no subas la cadera, que ese es un error súper común por querer empujar, entonces en vez de empujar con la pierna subimos la cadera. Es la diferencia entre hacer esto y hacer esto. Asegúrate que tu cadera esté bien. Algo que yo hago luego para concientizarme de que no estoy moviendo la cadera es colocar mi mano literal en la cadera, ¿verdad? Para recordarme que no la tengo que mover. Y tienes que concientizarte de apretar el glúteo de la perna que estás trabajando al momento de hacer la patada. Tu torso manténlo recto otra vez para que el movimiento se haga con el glúteo y no por el momentum del balance. Gracias. Un esposo que te hace desayunar es muy buen esposo. Algo que te quiero recordar es que la selección de ejercicios es solo una variable del programa de entrenamiento, lo que va a hacer que tengas resultados no es hacer estos ejercicios, sino seguir una programación. Si quieres aprender de eso te voy a dejar este video para que puedas aprender sobre qué es una programación de entrenamiento y cómo se debe de ver. Si quieres unirte a mis programas de entrenamiento te voy a dejar la información aquí. Y no olvides suscribirte para no perderte los siguientes videos. Me voy, que se me enfre el desayuno. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!